Antes de comenzar con el vídeo, quiero deciros que las primeras 500 personas en dejar un like en este vídeo estarán participando en un sorteo de tarjetas tiburón de 3.500.000 dólares. También chicos podéis suscribiros al canal, activar la campanita, seguirme en Twitter y seguirme en Instagram para tener más posibilidades de ganar. Y bueno, una vez dicho todo esto, empecemos con el vídeo. Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Y bueno chicos, hoy os traigo el truco de tener coches gratis en GTA V Online, pero esta vez os lo traigo para la gente de All Gen, ¿vale chicos? Ya que este truco no funciona en Next Gen, ¿vale? Es decir, PS4, Xbox One y PC, este truco ya no funciona, pero en All Gen sí que funciona chicos. Así que os lo traigo para la gente que todavía sé jugando en PS3 y en Xbox 360 pueda comprarse coches completamente gratis, ¿vale chicos? También deciros que si dejáis un pedazo de like en este vídeo, intentaré conseguir que el truco vuelva a funcionar en PS4 modificando algunos pasos, ¿vale chicos? Pero para ello quiero que dejéis un pedazo de like, ¿vale chicos? Y bueno, una vez dicho todo esto, vamos a empezar con la explicación de este pedazo de truco para tener coches gratis en PS3 y Xbox 360, ¿vale chicos? Como veis, lo primero que tendremos que hacer sería venirnos a una sesión por invitación y tendremos que tener el dinero exacto en la mano del cual vale el coche que queramos comprar gratis, ¿vale? Como veis, en mi caso yo tenía 2.200.008 dólares y el T20 vale 2.200.000 dólares, ¿vale? En mi caso me sobraban 8 dólares, pero ahora os voy a explicar cómo pues solucionarlo, ¿vale chicos? Como veis, yo me quería comprar el T20 que cuesta 2.200.000 dólares Pues como veis, en la mano tendremos que tener 2.200.000 dólares exactos y 0 en el banco Si queréis compraros el Osiris que cuesta 1.950.000, tendréis que tener en la mano 1.950.000 dólares y en el banco 0 dólares, ¿vale chicos? Una vez tengamos el dinero exacto que vale el coche que queremos tener gratis o tengamos el dinero exacto pero nos sobre un poco Nos iremos a una tienda de aperitivos y compraremos aperitivos hasta quedarnos con el dinero exacto Como veis, yo me he quedado con 2.200.000 dólares exactos que es lo que cuesta el T20, ¿vale chicos? Bueno, una vez tengamos el dinero que vale el coche que queremos comprar gratis y tengamos el dinero exacto Como veis, yo me voy a ir al teléfono, me voy a ir al mecánico y os voy a enseñar el garaje en el cual voy a hacer el truco, ¿vale? Que sería el Eclipse Towers y como veis solamente tengo un Eclipse Towers y como veis si queréis parar el vídeo Tengo todo el garaje lleno de LGs RH8, ¿vale chicos? Para que veáis que el truco no es falso y que voy a comprar un T20 gratis, ¿vale chicos? Bueno, lo que tendremos que hacer sería irnos a contactos, nos iremos al taxista Y tendremos que llamarlo para que pues nos venga un taxi a recogernos, ¿vale chicos? Cuando nos diga que, bueno, gracias por llamar, etcétera Tendremos que esperar a que pues nos venga el taxista a recogernos, ¿vale chicos? Una vez pues nos entregue el taxi lo que tendremos que hacer sería subirnos al taxi Lo que tendremos que hacer sería marcar una ubicación que esté cerca a la que estemos nosotros, ¿vale? Yo en mi caso quería marcar el Amunation, ¿vale chicos? Y yo quería marcar el Amunation que está justamente al lado mío Pero sin querer marqué uno que estaba más lejos, ¿vale chicos? Y tuve que esperar más tiempo, pero en cualquier caso lo pongo en cámara rápida y ya está, ¿vale chicos? Como veis lo que tendremos que hacer sería marcar una zona que esté cerca a nosotros Como veis yo en mi caso quería marcar el Amunation Por lo que tendremos que hacer sería marcar el Amunation o alguna zona que esté cerca a nosotros Como veis la marcamos y una vez la marquemos tendremos que esperar a que el taxi arranque, ¿vale chicos? Una vez el taxi empiece a arrancar lo que tendremos que hacer sería rápidamente irnos al teléfono Y en el teléfono lo que tendremos que hacer sería pues irnos a Internet Nos iremos a Legendary Motorsport y nos iremos al coche que queremos comprar gratis Como veis yo quería comprar el T20, le damos a T20, le damos al color cualquiera, le damos a comprar Nos iremos al garaje que queremos meter el coche, como veis yo en mi caso Eclipse Towers Le damos a la X y como veis nos vamos a quedar encima de pues un coche cualquiera, ¿vale? Recomiendo que llenéis el garaje de LGs RH8 para que el truco salga a la perfección, ¿vale? Como veis yo tenía todo el garaje lleno de LGs RH8 Y tendremos que quedarnos encima de un LGs RH8 esperando a que el taxi llegue a su destino, ¿vale chicos? Si el taxi se os queda parado como a mí simplemente pues le decís, os salís de ahí del menú Y le dais al cuadrado para que se dé prisa y volvéis a hacer lo mismo, ¿vale? Os vais a Legendary Motorsport, marcáis el coche que queréis comprar, le dais a comprar Os quedáis encima del garaje que queréis meterlo Seleccionáis un coche, como en mi caso el LG RH8 Y esperáis a que el taxi llegue a su destino, ¿vale? En mi caso una Munation un poco lejos, ¿vale chicos? Bueno, una vez esté llegando a su destino Lo que tendremos que hacer sería Más o menos cuando esté a punto de llegar Y en nuestro personaje se empiece a bajar del taxi Como veis, una vez el taxista nos cobre Como veis me quitan 54 dólares Le damos mucho rato a la X, XXXXXXXXX Hasta que se compre el T20, ¿vale chicos? Como veis, una vez el taxista nos cobre Nos quite los 54 dólares Le damos muchas veces a la X Y como veis, abajo saldrá un mensaje De que vamos a recibir el T20 en un rato, ¿vale chicos? Como veis, nos han quitado exactamente 54 dólares ¿Vale chicos? Nos han cobrado 54 dólares por un T20 O por un coche de lujo O cualquier coche que queráis comprar gratis, ¿vale chicos? La verdad que es un trucazo, ¿vale? Recomiendo que lo haga cualquier persona Que tenga poco dinero O que tenga el dinero exacto de un coche Y lo quiera tener gratis Y quiera tener dinero infinito Pues recomiendo que haga este truco, ¿vale chicos? Y quiero recalcar que Bueno, si mucha gente se pensaría Que este truco era para PS4 Para Xbox One y PC Pero siento que os llevéis una decepción Ya que es un truco para PS3 y Xbox 360 Ya que ellos también tienen derecho A que suba un truco de dinero infinito Para All The End, ¿vale chicos? Pero si dejáis un pedazo de like en este vídeo Os traeré, pues, truco para tener todo gratis En PS4, Xbox One y PC, ¿vale chicos? Bueno, aquí simplemente lo que tendríamos que hacer Sería esperar a que nos entreguen el coche, ¿vale chicos? Como veis, tardará un poquito en llegarnos Pero eso significa que el truco ha salido a la perfección ¿Vale chicos? Este paso, ¿vale? El paso de que nos entreguen el coche Lo han parcheado en Next Gen, ¿vale? En Next Gen el truco funciona Sí funciona Pero chicos, el último paso no funciona, ¿vale? ¿Cuál es el último paso? Muy sencillo Cuando le damos a comprar El coche se nos compra Y nos cobran solamente 54 dólares Pero ¿qué pasa en Next Gen? Que el coche nunca nos llega, ¿vale? Nunca nos va a saltar el mensaje De que hemos recibido el T20 En este caso, en Play 3 y Xbox 360 Como veis, esperamos un rato Y el mensaje nos va a acabar llegando ¿Vale chicos? La verdad que es un trucazo, como digo Para gente que tenga, pues poco dinero O que quiera tener un coche gratis ¿Vale? Como veis ahí abajo T20 entrega realizada en Eclipse Towers ¿Vale chicos? Ahora os voy a enseñar En el mecánico Os voy a pedir el T20 Y vais a ver que ahora tengo Todo el garaje lleno de LGs RH8 Y tengo un T20, ¿vale? Que es totalmente gratis ¿Vale chicos? Como digo, si dejáis un pedazo de like En este vídeo Estaré trabajando en modificar pasos Del mismo truco En PS4, Xbox One y PC Para poder hacer el truco de todo gratis En Next Gen ¿Vale? Como veis aquí tenemos el T20 gratis Lo voy a pedir Para que veáis que el truco funciona A la perfección ¿Vale chicos? Tenemos un T20 gratis En PS3 y Xbox 360 ¿Vale chicos? Si sois de esta generación Generación de All Gen Pues recomiendo que hagáis el truco ¿Vale chicos? Y para la gente que sea de Next Gen Pues tranquilos ¿Vale? Que quiero recalcar que tranquilos ¿Vale? No hace falta que deis dislike Simplemente porque suba un truco De PS3 y Xbox 360 Ya que ellos también tienen derecho A que les suba trucos De dinero infinito ¿Vale chicos? Como digo Si sois de Next Gen Tranquilos Dejar un like ¿Vale chicos? Que estaré trabajando En truco de todo gratis Para traeroslo al canal Y que tengáis todo gratis En PS3 Perdón En PS4 Xbox One Y PC ¿Vale chicos? Y bueno Ahora si que si Me voy a despedir Espero que os haya gustado Un montón Dejar un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Y pues nada gente Adiós ¡Suscríbete al canal!